Y recibimos como cada lunes al doctor Jacinto Herrera León. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu comentario. Pues muy bien, muy bien en este inicio de semana, inicio de lunes de salud. Y bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando allá en casita, a todo el staff que se encuentra aquí en el Holiday Inn, a ti José Luis y gracias por el espacio para charlar el día de hoy de algo que hemos en alguna ocasión ya hemos abordado este tema. Pero vuelve a ser de actualidad. ¿Por qué razón? Ante las lluvias, ante estos fenómenos meteorológicos, pues lo que ha sucedido es que la humedad se ha incrementado, si se dan cuenta. Yo creo que en algunos lugares, inclusive se ha metido a la casa algunas veces, cuando sube mucho la cantidad de agua. ¿Qué está sucediendo entonces al aumentar la humedad? Sabemos muy bien que cuál es el término medio de humedad que debemos de tener. José Luis Auditorio, es el 50% aproximadamente, es con lo que vamos a vivir adecuadamente, van a funcionar nuestras vías aéreas, vamos a sentirnos agradable. ¿Pero qué sucede cuando alcanza estos niveles que está teniendo la humedad? Lo que va a suceder es que va a favorecer, va a ser el terreno fértil, precisamente en las casas, en las áreas laborales, sobre todo las que están cerradas, en lugares públicos donde hay mucha gente y son edificios antiguos, va a haber mucha humedad. ¿Y por qué hablamos de esta? Porque puede ser que ya sea que a través del hongo dos elementos que el día de hoy mencionaremos, que es el moho, o sea, es un tipo de hongo en el cual hay aproximadamente unas 400 mil variedades, van a causar que se tapice lo que viene siendo, cuando se condense el agua cae y va a tapizar lo que son las alfombras, lo que son los muebles, lo que es el sofá, la cama, nuestra ropa que tenemos guardada, toda ella se va a humedecer y va a favorecer al desarrollo de este moho. Al haber este moho, que es lo que va a hacer, pues al estar en contacto con la gente, va a entrar a través de las conjuntivas, las mucosas a nivel nasal, a nivel bucal o en la piel. Entonces, vamos a empezar a tener, como han visto, seguramente han visto, que ahora nos levantamos moqueando o tenemos los ojos y nos andamos restregando los ojos o en su defecto, en su defecto vamos a tener tos y aquellos asmáticos van a tener crisis más seguidas. En caso de la piel, van a empezar a aparecer ronchitas con mayor frecuencia, comezón, prurito, de tal manera que este moho, este hongo, pues va a hacer daño y incomodidad a lo que viene siendo al ser humano. Si pasamos al otro, al otro que viene siendo los sácaros. Los sácaros, recuerden que también fueron, no es nada nuevo, fueron estos descubiertos después del polvo de carne en 1921. Nos trasladamos un poquito después, en 1928, y Decker habla sobre los sácaros. ¿Y qué son los sácaros? Son como pequeños arañitas. Ácari quiere decir indivisible, muy pequeño. Entonces, estas como pequeñas arañitas son microscópicas, no las vemos. Y viven precisamente también en los lugares húmedos, donde hay almohadones, donde hay sillas, estén aterciopeladas, donde hay alfombras, en tu ropa, en la casa, en el muñequito del bebé de la casa. Entonces, esos lugares se van a guardar entre una fibra y otra, allá van a reposar. ¿Qué va a suceder estos sácaros? Esos sácaros que son como pequeñas arañitas, pues obviamente mueren, se reproducen además, y al reproducirse, pues van a poner 21 huevecillos más o menos, cada tres semanas se van a reproducir. Y de todos los sácaros que conocemos, más o menos 40 mil variedades, solamente 25 son los que más nos van a afectar. Estos sácaros, igual que el moho que hablamos hace un ratito, que va por las esporas, se va a transmitir de un lugar a otro, pues entonces va a entrar a las vías aéreas, a las conjuntivas, se va a pegar a la piel y vamos a tener las mismas manifestaciones. Vamos a tener manifestaciones a nivel ocular, a nivel nasal, a nivel de garganta, esas ronqueras que estamos teniendo con mayor frecuencia, la tos del alérgico o en su defecto del asmático. Sabemos muy bien que el 80% de los asmáticos van a ser alérgicos a este ácaro. Así que estos dos elementos están viviendo ahorita, está precisamente en un gran jolgorio, por llamarlo así, en el ambiente que estamos teniendo, porque mientras se mantenga esta humedad, yo lo que sugeriría es que en casita abran las ventanas cuando no haya lluvia, que entre el sol saquemos a orear, como decimos los yucatecos, saquemos a orear nuestras hamacas, se asoleen los zapatos, la ropa, lo que teníamos guardado para que no le esté saliendo ese moho y se esté llenando de ácaros. Y finalmente evitar, evitar que hayan complicaciones. Yo me sentaría sobre todo en los niños y en la tercera edad, donde podríamos tener en las alergias, podrían complicarse con infecciones respiratorias, virales y bacterianas, e igualmente en los adultos mayores, donde hay muchas veces bronquitis crónica, trastornos ya en la expulsión de lo que vienen siendo bacterias y virus, que es un fenómeno natural, esos cilios ya no funcionan adecuadamente y van a anidar y van a favorecer a que tengan infecciones respiratorias, bacterianas, etcétera, sobre todo en esta época que seguimos teniendo COVID y detrás de él viene una serie de virus, ya tenemos cerca y en puerta lo que viene siendo la influenza y otros virus como los adenos, los eco, coxaque, etcétera. Así que tomen en cuenta esto, limpieza sobre todo, desempolvar la casa, mantenerla muy limpia, orearla, ventilarla, cerrarla cuando haya lluvia y nuestra ropa, lavarlo con mayor frecuencia y para que así, para que así no le dejemos ese hábitat que están buscando tanto los mohos como están buscando también los ácaros. De tal manera que José Luis, que este es el comentario del día de hoy, es nada más un recordatorio de que si están viendo ahorita, pues más comezón, están viendo que en las mañanas se levanta, se está ronco, muquera, etcétera, pues hay que empezar moho y ácaros y que hay que incrementar el número de medidas preventivas en casita. Y lavar el filtro del aire acondicionado, los que tengan aire acondicionado. Y las paredes, no, y sobre todo en los lugares, sobre todo cerrados en instituciones o en algunos áreas de trabajo, que es lo que pasa, pues están allá en archivos todos llenos de moho y llenos de polvo y pues hasta los mismos empleados se están contaminando y ni quien los tome en cuenta. Yo creo que hay que sensibilizarnos y hay que protegernos todos. Doctor Jacinto Herrera León, muchas gracias. Gracias José Luis, nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Cel Social Activo 9991-2091-73, volvemos. Gracias.